Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar a algo que mi novia tal vez podría ser Meine Frondie Ja, ja Chiquita Meine Frondie o Eine Frondie Meine Frondie Bueno, no le voy a decir que es Quiero que ella lo sepa, pero yo le voy a dar un spoiler Bueno, mejor no, que ella lo sepa Pero es algo que va relacionado a ella Es como un plan de hace 5 años, has vivido desde hace 5 años Y es nada, quiero que se sorprenda un poquito Vámonos ¿No me haces tan curiosa? Sí, no, curiosa, quiero verla No, vámonos No me gusta, es para Qué buena esta mujer que es Un proceso con el centro mental Sí, ya lo puedo sentir ¿Cuál es? ¿Te imaginas que es? Personas que se vayan a los Estados Unidos Migrantes Somos un proyecto educativo fundamental en la historia En el presente y para el futuro de México Somos alumnos de todo el país y del extranjero Profesores, investigadores, trabajadores y egresados Estamos en bachillerato, licenciatura y posgrado Somos 350 mil alumnos 40 mil académicos Y más de 20 mil trabajadores ¿Has escuchado eso? 350 mil alumnos Todavía no sabes qué es, ¿verdad? Pensaba que es de universidad Es de una universidad No No Pues casi lo mismo, ¿no? Bueno, es que ella iba Quería estudiar allá Pero pues es difícil La pandemia, pues La pandemia Entonces Y mi español quizás también fue un problema Es un problema Sí, bueno Vamos a seguir Pero sí, lo hicieron hace como 4 o 5 años La comunidad de universitarios más grande del país Libres Mantenemos vivo el pensamiento crítico Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades Compartimos el arte y la cultura Todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales Nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad, respeto y unión Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina Con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares En el 2009 se nos distinguió con el premio Príncipe de Asturias Y los tres premios Nobel que México ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas Tenemos un canal de televisión y una estación de radio Editamos en promedio 6 libros al día Contamos con 26 museos, 18 recintos históricos, 3 orquestas, salas de conciertos, teatros y cines En donde cada año se organizan 14 mil actividades artísticas y culturales A las que asisten casi 3 millones de personas Ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud Fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano Los equipos de fútbol, soccer y americano que representan al UNAM Son símbolo de comunión para miles de mexicanos Somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas, raza, orientación sexual, género, ideología política o situación económica Somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos Nuestro campo central es patrimonio cultural de la humanidad Y contamos con edificios de inmenso valor histórico A la UNAM la hacemos todos en donde estemos En 7 países además el nuestro y en todos los estados de la república Celebramos la diversidad étnica y social de México y el mundo La riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente Actuamos en el mundo desde nuestro entorno Desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos, oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas Construimos ciudadanía Estudiamos el cosmos en el observatorio de San Pedro Marte Los mares con nuestros dos buques oceanográficos Y tienen el mar también Y tenemos el servicio sismológico nacional Nuestros expertos monitorean los volcanes En el herbario y en el jardín botánico Resguardamos e investigamos plantas Y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación En la UNAM juntos somos más Forjamos el mañana Nuestro momento es ahora Somos la universidad de la nación Por mi... Espera, yo no he leído Universidad Nacional Autónoma de México Por mi raza habla el espíritu Por mi raza habla el espíritu Significa como mi raza es mi espíritu, ¿no? Por mi raza Sí, o sea, por mi raza Como yo soy la raza que es mi espíritu Que habla por el espíritu, sí Sí, entonces como algo antiracista se puede decir Sí, algo así O como yo soy mi espíritu Lo que pienso Por mi raza Hablara Habla el espíritu No, o sea, es como que todos pueden entrar Exacto, porque depende de tu espíritu y no tu raza, algo así como, ¿no? O sea, es que todos pueden entrar ahí Sí El problema es que puedan entrar Porque está muy difícil de entrar a esa carrera Sí A la que tú quieras, pues sí Sabemos, aquí en Austria está gratis también ir a la universidad Pero no son, no todos van a la universidad Como más y más con el tiempo Pero como cuando yo empezó O cuando yo estaba, yo nací en 2020 Yo nací en 2000, no en 2020 Tienes tres años Sí, claro, claro No se baña, obvio Sí, claro, claro Cabroncito Estaba como, ah, universidad es algo por los, no ricos, pero son como, o sea, como clases, otro clase que yo nací en que, de que, en cual nací yo Y, pero yo fui a la universidad, por ejemplo, aunque mis papás no fueron Y, pero en Austria, como normalmente es más común que tú vayas a la universidad, cuando tus papás también fueron a la universidad Como la, la movilidad social entre las generaciones está bastante mal aquí en Austria Significa que tú, con mucha probabilidad, tú vas a quedarte en la misma clase social, en la misma clase social en que naciste Espero que me explico, entonces, universidad O sea, yo le explico a ella como, si sus papás no fueron a la universidad, tú tampoco Exacto Como en mi caso, mis papás no terminaron la escuela tampoco, como la escuela normal En Austria, tú tienes que hacer nueve años de escuela y después, hasta que cumples 16, tú tienes una obligación de hacer un tipo de educación Cual que sea, pero después de 16 años y los nueve años, pues sí, tú estás libre, básicamente, de hacer lo que quieras No, 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 no Gracias.